Bienvenidos un día más al canal de Cadena 88. Yo soy Asunción y hoy te presento un proyecto para los amantes de las mascotas. Esta cama para gatos. No tienes gato, no te preocupes, siempre se la puedes regalar a algún familiar o a algún amigo que sí lo tenga. Los materiales que hemos empleado los puedes encontrar en cualquier punto de Cadena 88. Sé que estás ansioso. Vamos con el tutorial. Nuestra cama para gatos va a tener forma de tienda de campaña y vamos a utilizar dos maderas iguales que van a hacer como el tejadito. Vamos a cortarla a 50 por 30 y necesitamos hacerle una hendidura. Para saber qué medidas va a tener la base de nuestra casita, tenemos que ensamblar las dos piezas de arriba y luego medir el hueco que nos queda abajo. Una vez que tenemos ya nuestras piezas preparadas, ¿de qué color las podemos pintar? Pues mira, yo sugiero que vamos a pintarla en el canto solamente, en un gris grafito, que yo creo que está muy demudante en las mascotas, y el resto la vamos a proteger con un barniz incoloro, para que no se ensucie con el paso del tiempo. Y ahora vamos a presentar todas nuestras piezas. Vamos a ensamblar las dos de arriba. Así. Y ahora colocamos nuestra base. Y ahora para fijar nuestra base vamos a emplear cuatro escuadras como esta. Pero esta escuadra tiene 90 grados y nuestra estructura tiene un ángulo menor. ¿Cómo lo vamos a solucionar? Muy sencillo. Vamos a emplear unos alicates, vamos a hacer un poco de presión aquí y vamos a obtener el ángulo que necesitamos. Ya tenemos nuestras escuadras preparadas. Ahora las vamos a colocar a 5 centímetros del borde de nuestra base. Para que nuestro gato esté lamardo y contento, le vamos a colocar algunos elementos a su camita. Le vamos a poner un rascador, que lo vamos a pegar con pegamiento caliente. Y bueno, nosotros hemos elegido un salamanteles de miembro, pero tú puedes elegir, yo que sé, su rascador preferido o un trozo de felpollo. Y también le vamos a poner un juguete, para que esté siempre jugando y entretenido. Y lo vamos a poner con una alcayata. Aquí tenemos terminada nuestra cama para gatos. Nos ha quedado genial, tu gato va a estar encantado. La puedes personalizar un poco más poniéndole, por ejemplo, su cojín preferido. Si te ha gustado el vídeo, dale al like, suscríbete al canal para estar informado de todos nuestros nuevos proyectos. Y además, puedes adquirir cualquiera de las herramientas que hemos empleado en cualquier punto de Cadena 88. Y además, te dejo el link de cada una de ellas. Nos vemos en el próximo vídeo.